hola qué tal mis amigos cómo se encuentran el día de hoy y aquí nos encontramos en el maravilloso pueblo de la ceiba villávila camacho la ceiba está ubicado aquí en la sierra norte del estado de puebla y pues aquí estamos en la ceiba puebla y como podrán ver la ceiba pues que la ceiba es un árbol se llama este pueblo que fue fundado hace varios años no me sé la historia pero bueno aquí estamos en la ceiba y vamos a dar un pequeño recorrido para ver la ceiba como les digo la ceiba prácticamente es un árbol pero pues hay un árbol más grande hace años y que la historia dice que fue partido por un radio y aquí estamos y ahora pues nada más nos queda este y pues el presidente que está bueno por lo menos ahí le puso pastito y esas letras bien bonitas aquí no sé cuánto tiempo tengan pero se ve muy padre la verdad y bueno aquí a su alrededor ya ver hay personas trabajadoras muchas enviadoras están limpiando o boleando zapatos y bueno vamos a un recorrido por el parque vamos y esto es la ceiba amigos ahi esta esto es parte del sur vamos para acá para el kiosco manden para donde ahi esta miren hay niños esto es nuestro maravilloso pueblo la ceiba ubicado aquí en la sierra norte del estado de puebla donde hay mucha gente trabajadora mucha gente honesta y bueno miren nada más este es el kiosco personas trabajando vendiendo frutas y vamos a vamos al parque donde muchos de nosotros de niños que son de este pueblo pues anduvieron ahi tacos miren vamos a ver aquí que dice nunca abuses del poder humillando a tus semejantes porque el poder termina y el recuerdo y el recuerdo perdura se iba 2019 2022 y bueno se oye de todo se oye de todo aquí vamos para allá entonces aquí estamos como les digo estamos en el kiosco vamos a ver parte de oh aqui esta el arbol bueno ya pasamos la parte de atras del arbol bueno vamos aqui vamos a ver vamos a ir al kiosco ahi esta donde muchos de nosotros mas de uno anduvieron aqui de chiquitos o hubo reinados fiestas, eventos y todo esto y asi es como se mira la ceiba todavia uno que otro noviando por ahi muchos vendedores de cd's todavia por lo que alcanzan a oir ahi esta ahi esta ahi hicieron un hicieron un ah grupo o mas bien un pequeño parquecito para los niños la verdad yo no lo habia visto no lo habia visto ahi esta nada mas mis amigos miren ah ahi esta espero que se la espero que los recuerdos bueno el parque se llama benito juarez como dice aqui parque benito juarez y esto es lo que les les puedo eh a nuestra mano izquierda esta una escuela aqui donde yo estudio tambien se llama Francisco general Francisco Murguia ahi esta esto es la ceiba mis amigos el parque de la ceiba y bueno nada mas hay chicas bonitas como podremos ver saluden por ahi hola jajaja ok ahi estan los novios no pueden faltar y donde muchos de ustedes jugaron en el parque aqui tambien hacen los cursos de los hueues carnaval aqui terminan los desfiles y bueno nuestros eventos y vamos a continuar con el video amigos espero que este pequeño recorrido en el centro solamente del parque pues les haya gustado se despide su amigo y servidor fuera rollo de super yon video nos vemos en el proximo y espero que les haya gustado este pequeño video nos vemos en el proximo no olviden suscribirse a nuestro canal super yon video